Aunque ahora me quede con el alma rosa Los sueños que soñamos juntos no se realizaron, se quedaron truncos No hay que hacer un drama, se acabó, se acabó carajo y punto ¡Ahora! ¡Generó mejor! Ya no estás más a mi lado corazón, en el alma solo tengo pasión Te encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue una obsesión Y en tus besos encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión Es la historia de un amor como no hay otro igual que me hizo comprender todo el mal Todo el mal que le dio luz a mi vida, pagándola después Ay, qué noche tan oscura, sin tu amor no viviré Ya no estás más a mi lado corazón, en el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo querer para hacerme sufrir La palabra es sin ti La palabra es sin ti No hay que hacer, sin ti Ya no puedo verte, por ejemplo En el alma solo tengorais Sí, para qué quiero amor, la gente anda sin ti, ya no tiene valor para ti. Si la vida es así, ¿para qué va a vivir? Ustedes saben de Ramón Avilés, boda triste. ¿Tú has sabido que te vas a casar? ¡Hala, se las sabe toda! ¡Certamos cabero! ¡Hala, otra para la gente de Barranco! ¡Hala, para la gente de Barranco! ¡Ostedes estamos sacos! Quiero que te vas a casar, es tu olvido que te van a cantar, la marcha nocial, como himno de amor. Yo no sé si te casas por cariño, yo no sé si te casas por amor, Solo sé que tus lindos ojos lloran, cada vez que te acuerdas de mí. Solo sé que tus lindos ojos lloran, cada vez que te acuerdas de mí. Dudo, dudo de tu buena suerte, dudo, dudo de tu buena suerte, dudo, dudo que seas feliz. ¡Ay, Dios mío, ay, Dios mío, ay, Dios mío, estas dudas me van a matar! ¡Ay, Dios mío, ay, Dios mío, ay, Dios mío, estas dudas me van a matar! ¡Ajá! 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 ¡Ajá!